Dijiste en una revista alguna vez que todos te preguntan sobre tu cuerpo y demás. Yo te quiero preguntar si es verdad que componés canciones que alguna vez cantaste en una despedida de un equipo de básquet en el obra, ¿pueden ser? Ahora sí. Sí, es verdad. Canté en la despedida de la edición de básquet, que se iba a jugar hecho en Viela, Japón. Así que tuve la oportunidad, la gente de Félix se contrató y pude cantar ahí. Y sí, escribe un poco. No es fácil, nosotros todavía no se le han inspirado, pero sí, les digo buenas preguntas. Bueno, lo que también escribe es Julieta.